Hola chicos y chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me he visto de la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo ya las últimas, últimas compras, tanto de material para hacer manualidades como de cositas de decoración y también el tour y las cosas que me traje de la tienda Casa, que estuve allí, la chica súper apañada me dijo, sí, graba lo que quiera, etiqueta no en Instagram si sube alguna cosilla por allí, así que no os perdáis, no os perdáis toda esta última decoración de Pascua porque el siguiente vídeo ya si nos metemos de lleno con las manualidades, que no sé si se ve por allí o por allí, no sé si se aprecia que ya tengo bastantes cosas hechas, pero pues eso, para que cojáis ideitas y cosas de lo que he comprado y que podéis hacer los DIY o las manualidades conmigo, así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, os voy a enseñar primero que acabo de llegar, he estado con mi mamá porque me faltaban flores, ya he hecho algunas manualidades y no tenía flores suficientes, entonces he ido a una tienda de alcohol mayor, que las que seáis de Granada, se llama Mario 100 y podéis coger cosas a precio de mayorista, solo pueden comprar allí los autónomos. He cogido este buquet de flores que me parece precioso y ahora os voy a decir para lo que lo quiero, también he cogido hortensias, creo que se llaman este tipo de flores, pues dos manojitos que vienen en el plástico pero son muy bonitas, se ven muy... que no se ven muy demasiado de plástico. Luego también he cogido esta bandejita que me parece, o al tarito, me parece espectacular para cualquier época del año, este lo quiero para la cocina para hacer un rinconcito primaveral, tiene sus patitas de madera maciza y me gusta mucho el acabado que tiene como tan natural. He cogido este por aquí y he cogido esta tabla, enorme, que además he intentado coger el que tenía el dibujo más bonito de la madera para ponerlo en el centro de la mesa y hacer, ahora entenderéis la idea de dónde la he cogido y la he cogido de la tienda a casa, porque para hacer un centro de mesa ya lo puedo hacer navideño, lo puedo hacer de pascua, lo puedo hacer de primavera y va a quedar espectacular. Os estaré poniendo una foto por aquí pero ahora al final del vídeo lo veréis en la tienda a casa. He cogido también esto de aquí que me parece súper bonito tanto para decoración como para meter alimentos, es para la cocina y esta es la cúpula de arriba y el cacharrito en sí es este, iría así. Me parece precioso y espectacular, lo tengo que fregar, pero me parece monísimo, monísimo, monísimo. Para echar los huevitos dentro, para poner unas flores y hacer como un jarrón cerrado, monísimo, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Esto de la tienda está local y también he cogido otras florecitas porque me hacían falta. Os las enseño por aquí, que me lo he traído así en la caja. He cogido otro buquet de las flores, está así como en rosita, malvita, clarito, clarito, y luego he cogido estas tres que me parecen preciosas, estas más grandecitas, en blanco. Un arreglo floral en blanco no pasa nunca de moda y lo podéis poner en cualquier época del año. Con tres mirad qué bonito queda. Y no tenía un jarroncito, pues para flores naturales no tenía ningún jarrón. Y he tenido la suerte de encontrarme este que es precioso, no sé si se puede apreciar ahí, tiene la boca más cerradita y luego es muy grande y creo que me ha costado 8 euros y algo, o sea, estoy alucinando. El jarrón ha sido total un acierto. Y creo que van a quedar preciosas las flores así. Y a este tipo de jarrones que son de cristal, las plantas son artificiales, pero parecen naturales, son muy realistas, tienen hasta algunas hojas como si ya se estuviesen poniendo malas, como si se estuviesen secando. Y le puede echar agua, le puede echar agua para que parezca más realista todavía. Así que este creo que va a ser uno de los centros de mesa que mirad, no le tienes que hacer ni tocarle nada más, porque así como está, está preciosísimo. Y ahora os enseño todo lo que he cogido de la tienda a casa. Y ahora ya al final del vídeo pues os enseñaré un poquito lo que es la tienda por dentro. La que aquí en España cuesta mucho trabajo, conseguís conejitos y conseguís cosas de primavera o de pascua como tal. En la tienda a casa por 2,95, ahí podéis ver el precio. No me voy a acercar mucho a la cámara porque es un coñazo el enfoque, pero os fiáis de mí. Me encontré este arito por 2,95, precioso, es todo forrado de cuerda de yute y trae estas dos bolitas de madera. Y este lo quiero para los días guays. Mirad que bonito nada más que ponerle el buque aquí abajo, ya cambia totalmente y queda espectacular. Le voy a poner más cositas, pero este creo que va a ir en la entrada de la casa, así que en el siguiente vídeo lo estaremos realizando. Eso por ahí. Luego me traje estas ramitas, que son como ramitas verdes, como si fuesen del campo, muy realistas. Y esta costaba 2,50 y 3,50 las diferentes ramas, las venden así como por ramas. Y esto es también para hacer cuando monte la mesa de pascua, ya veréis que bonito queda. Cogí estas servilletas que me parecieron bonísimas, mirad los colores que tienen, así como naranjitas, verdes, muy primaveral. También pues como para poner, y esto como que adorna, también luego la usan, ¿no? Pero para poner en el servilletero y que adorne bastante. Cogí también, por el día del padre os aviso que hasta el 19 de marzo van a tener el 20% de descuento. En lo que compréis en la tienda. El conejito este, metálico, a 4,50, es rosita, también lo tenía ahí en verde menta, aunque con el aro no sé si se ve blanco, pero es rosa clarito. También lo tenía ahí en verde menta y en amarillo mostaza, para que hagáis la combinación como queráis. Y esto es para hacer como una velita, un conejito y hacer un centro de mesa a un rinconcito pequeño. Este, pues eso, a 4,50, lo tenéis en tres colores. Más cositas que cogí. Bueno, tengo todo aquí liadito. Este huevo de cerámica, que tú pones tu vela, tu conejo y el huevito al lado y haces como una composición, un centro muy bonito para cualquier rinconcito. A ver que no se rompa nada. Las cosas en tienda casa adornan un montón, como este conejo de madera con el pompón y ahí os lo acerco para que lo veáis mejor. Mirad que monada. Y este solo vale 2,75, que tienen precios muy económicos. Y ya os digo, mirad que cosa más mona. La bandejita de conejo, pone el conejo el huevito y una velita y queda muy gracioso. Más cosas. Cogí este conejito en verde porque del año pasado tengo dos, que es como la mamá y el bebé, en blanco y llevan el huevito cogido en las manos en un tono rosa y en un tono celeste. Este es de cerámica, mirad que mono es, en verdecito. Y este sale a 3,95. Creo que por ahí se puede apreciar. Y tiene un tamaño pues bastante bonito. Lo mismo, para ponerlo en un rinconcito primaveral, queda súper bien. Más cosas. Este otro conejito de madera, también súper económico, súper económico. Este sale a 1 euro. También de madera, lo que pasa es que este va como rayadito, va con líneas, el pompón. Y lo dicho, este sale a 1 euro. Estas botellitas, que son como jarroncitos, tenían en varios diseños. Me los traje porque para hacer lo que es el centro de la mesa, cuando haga la mesa de Pascua, para poner en el centro. Es una botellita, como especie de jarroncito. Está batallada de una manera, la otra la he cogido de otra manera. Y es para ponerle esta ramita ahí puesta. Ya veréis en los vídeos que haga de DIY y de decorando la mesa de Pascua, ya veréis qué bonito. Voy a ir sacando las cosas porque si no, me voy a cachar 20 veces. Más cositas que cogí. Esto por 1 euro 90, son conejitos de adorno como de telita para poner en el centro de la mesa o adornar cualquier rincón. Y me gustan mucho los tonos neutros y los tejidos naturales, siguiendo todo como la misma gama. Me cogí también este camino de mesa, que si lo acerco le veis los conejitos, mirad qué gracioso. Y este, ¿cuánto costaba? 6,95, pero me aplicaron el 20%. El 20% lo podía aplicar al artículo que tú quieras. Y tenían esa promoción, me lo dijo la muchacha, es 100% de algodón ecológico y mide 45 por 138. Está genial y cuando haga la mesa de Pascua veréis qué gracioso queda. Más cositas que he cogido de allí. Ay, este conejo me enamoró, me enamoró. Es de cerámica, no, es de metal, es de hierro, que mejor porque así no se te quiebra. Sale a 6,95 y mirad qué cosa más mona de conejo. Metal doradito. Súper, súper, súper mono. Precioso. Más cosas, que ya me quedan un par de cosas nada más. Ah, este portabela, mirad qué gracioso, de flor. Lo tenéis también en blanco, en rosita y en verde menta. Yo lo cogí en amarillo porque como las otras cosas las tenía en diferentes colores, pues para hacer una composición. Y ponéis la típica velita de pastilla, que a mí me encantan y hacéis como un centro. Y por aquí me sale la otra botellita que cogí, que la cogí diferente. Una la cogí de líneas y la otra de rombito, para poner también y hacer un rinconcito. Y ya está chicas, hasta aquí las decoraciones que tenía de la tienda local y de la tienda casa. Y ahora os voy a dejar con el tour por la tienda y ya me despido con el tour de la tienda. Así que un besazo, que gracias por estar ahí. Y que en el siguiente vídeo, que lo voy a subir ya, 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 lo más rápido posible, os doy las ideas para hacer todos los días igual de primavera. Y la semana que viene, a ver si razaremos que salga el sol. Y ya os grabo, decoro la entrada, decoro el salón, decoro la cocina, la habitación, todo lo que quiero decorar. Y ya pues que me acompañéis a decorar toda mi casa de primavera. Un besito muy grande y os dejo con el tour por la tienda. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.